Buenos días, hoy soy el Dr. Carlos García Mallorca. Hoy le vamos a realizar su prueba de esfuerzo. Si tiene alguna pregunta, si no la tiene, podemos empezar. Va a sentir que esto le aprieta un poquito. Es el aparato que automáticamente le está tomando la presión arterial. Una vez le tome la presión arterial, la anotamos y estamos listos para empezar. Anota 120 sobre 80. La prueba de esfuerzo es una prueba de actividad física, de ejercicio, la cual el paciente es monitoreado durante la misma, monitoreado el electrocardiograma y medimos su capacidad funcional. Se hace en una banda. El programa está diseñado de acuerdo a un protocolo estandarizado. La prueba de esfuerzo determina riesgo. El paciente que tiene una prueba de esfuerzo negativa tiene un riesgo bajo de eventos cardiovasculares. El paciente que tiene una prueba de esfuerzo positiva tiene un riesgo alto de eventos cardiovasculares. Lo felicito, la prueba está negativa. Eso significa que el riesgo de eventos cardiovasculares es bajo. Significa también que debemos continuar haciendo las cosas, mantener un peso ideal, ejercicio regular, una dieta baja en grasas saturadas y baja en colesterol. ¿Todo bien? Excelente, lo felicito. Porque cada latido cuenta. En Hospital Nacional, tan nacional como tú.